Me gustas cuando callas Y parece que un beso te cerrará la boca Como todas las cosas están llenas de mi alma Emerges de las cosas llena del alma mía Mariposa de sueño, te pareces a mi alma Y te pareces a la palabra melancolía Me gustas cuando callas y estás como distante Y estás como quejándote, mariposa en arrullo Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza Déjame que me calle con el silencio tuyo Me gustas cuando callas porque estás como ausente Distante y dolorosa como si hubieras muerto Una palabra entonces, una sonrisa bastan Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto Déjame que te hable también con tu silencio Claro como una lámpara, simple como un anillo Eres como la noche callada y constelada Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo Me gustas cuando callas y estás como distante Y estás como quejándote, mariposa en arrullo Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza Déjame que me calle con el silencio tuyo Me gustas cuando callas porque estás como ausente Distante y dolorosa como si hubieras muerto Una palabra entonces, una sonrisa bastan Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto Entrete y dolorosa como si hubieras muerto Gracias.